Sí, primero que todo, empiezo por el final. Como ya he dicho, el Partido Popular llevamos ofreciendo la mayoría absoluta del Senado para la aplicación del 155 al Consejo de Ministros desde principios de septiembre. Por tanto, nosotros no necesitamos presentar una PNL, sino que nosotros cada día condenamos cualquier acto de violencia que sucede en Cataluña y nosotros cada día ponemos a disposición esa mayoría absoluta que solo tiene el Partido Popular para ser aplicada al 155. Por tanto, el presidente Sánchez sabe perfectamente que, si quiere estar al lado de la ley de la convivencia de los catalanes y del resto de españoles, tiene a todo un Partido Popular y a todos sus 144 senadores para poder aplicar el 155. Y esto es la mejor medida, antes que una PNL, que se le puede ofrecer a un presidente del Gobierno.